¡Soy el maldito invencil en buscar la solución! Perdiando cicatrices y ya no siento ni el dolor Quizá no tenga yo, quizá sí tenga yo razón Pero cualquier cosa, pero cualquier cosa es mejor que para hacerme a ti Tú no me importas una mierda, tengo marcado mi camino Sigo a mis tesis y voy al margen del rebaño De todo aquello que, de todo aquello que rajabas Ven, ven, acércate, ven, ven, acércate y verás ¡Maldito fantasma! Soy el maldito invencil en buscar la solución Perdiando cicatrices y ya no siento ni el dolor Quizá no tenga yo, quizá sí tenga yo razón Pero cualquier cosa, pero cualquier cosa es mejor que para hacerme a ti Si ya sé que no te gusta ni pinta, ¿qué le vamos a hacer? A mí me sobra tu hueca cara y lo que hay detrás ¡Jodete! 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 ¡Que te engapullo! ¡Que te delen! Otra vez con tus jodidas. No, hermano, pero que está bien y mal Yo no voy a reírte las gracias ni una puta vez Jodete! ¡Jodete! 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 Si ya sé que no te gusta ni pinta ¿Qué le vamos a hacer? A mí me sobra tu puerca, cara Y lo que hay detrás Jodete, jodete Yo no voy a cambiar Jodete, jodete Yo no voy a cambiar Nárgate, nárgate De una puta vez Jodete, jodete De encapullo ¡Cantan a él! ¡Ya está! ¡Ya se acabó! ¡Mi patencia en este rincón! ¡Vamos, nena! ¡No lo pienses más! ¡Vamos, nena! ¡Muchas capaz! ¡Cobre tu braga! ¡Y el sujetador! ¡Y aquel liguero! ¡Que te regalas! ¡Ya está! ¡Ya se acabó! ¡Mi patencia en este rincón! ¡Mando, nena! ¡Mando, nena! ¡No lo pienses más! ¡Mando, nena! ¡Vamos, ya se acabó! ¡Los que tu braga! ¡Y el sujetador! ¡Y aquel liguero! ¡Que te regalamos! ¡One, two, three, four! ¡Gracias! Odio a la gente desde el fondo de mi ser Odio a la marcha y a su estupidez Yo a ningún lugar ya me identificé Ya me siento el tiro y así seguiré Oiga a todo el mundo cada día más Oiga a todo el mundo tú también estás Oiga a todo el mundo cada día más Oiga a todo el mundo tú también estás Odio a las hipócritas que te hablan también Aquí no hay amigos, solo pudo interés Son vuestro problema, vosotros mi guerra Aunque quieras ignorar vas a comer mierda Oiga a todo el mundo cada día más Oiga a todo el mundo tú también estás Oiga a todo el mundo cada día más Oiga a todo el mundo tú también estás Oiga a todo el mundo cada día más Oiga a todo el mundo tú también estás Oiga a todo el mundo cada día más Oiga a todo el mundo tú también estás Cuando caminas calla abajo Aguitando tu trasera al sol Suena que haces un ayuntillo Que no tenga una erección Caliente, sabes cómo hacerlo Caliente, me pones a mí Caliente, caliente Me pones a mí Caliente, caliente Cuando caminas calla abajo Cuando caminas calla abajo Aguada en tus tacones altos Hasta los semáforos se ponen Y el rojo es único color Caliente, vuelve a agitarlo Caliente, me pones a mí Caliente, caliente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Todo eso que quiero, que me hace sentir bien Está en una banda y es de rock and roll Para ti tu tradición y tu forma de pensar Yo dejado en tu dios y en tus buenos modos no el pudo pasar Chicos en las calles, sin algo que hay que hacer Todos están aburridos, yo no quiero dar romper Todo en todo nos ata y nos hace perder Las ganas de estar vivos, la ilusión y la fe Buscando problemas, buscando bronca Buscando tu estrella, pegando a la contra No nos tienen ganas, porque hay que renunciar A cubrir en la cara y después actuar Si los señores huyeron, la frustración llegó Nos queda mala hostia y tenemos razón Buscando problemas, buscando bronca Buscando tu estrella, pegando a la contra Chicos en las calles, sin algo que hacer Todos están aburridos, yo no quiero dar romper Todo en todo nos ata y nos hace perder Las ganas de estar vivos, la ilusión y la fe Buscando problemas, buscando bronca Buscando tu estrella, pegando a la contra Peregando 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 a la contra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!